Estamos ahora con algunos de los miembros del grupo Jamones con Tacones a los que vamos también a hacerle unas preguntitas sobre esta noche ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el concierto de esta noche? Bueno, la lluvia nos ha dificultado un poco las cosas pero nada, le hemos dado todo en el poquito tiempo que hemos tenido y lo hemos disfrutado muchísimo Breve pero intenso, breve pero intenso Bueno, yo creo que nadie se ha querido perder esta noche el concierto ni siquiera la lluvia, ¿no? Como vosotros bien decís ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué habéis sentido cuando habéis subido al escenario? Hombre, pues la verdad estaba... A Barán entero estaba aquí apoyando los grupos y una sensación cojonuda Muy satisfactoria, muy satisfactoria, la verdad que sí ¿Conocíais vosotros personalmente a José Gallego? Yo la verdad es que personalmente no lo conocía Sí que había oído hablar de él porque un tiempo estuve trabajando en empresas de producción de conciertos y tal pero no, personalmente no ¿Y vosotros? Sí, bueno, lo que es así presentación formal y no y tal, pues no pero un poquito de la movida así más rockera, más heavy de cuando éramos mozicos pues sí ¿Y qué recuerdos tenéis de él? Pues yo me acuerdo de verlo por la boca del lobo y pues nada, ahí, yo qué sé, cervecica y esas cosas cuando se podía fumar dentro de los bares y esas cosillas y buenos recuerdos, la época de los 15, 16 años Yo es que realmente a él tampoco tuve la oportunidad de conocerlo ya te digo, si lo conocía del... Y ahí, bueno La verdad es que es un moción Vuestro gusto Gracias a todos por ahí estamos en Sevilla un amigo nuestro que se llama Álvaro Bandul y nada, hemos grabado un tema con él un tema que le gusta presentar el single de mi mongola favorita con el videoclip y volver al estudio Bueno pues somos seis, si no me equivoco los que estamos aquí que son que es el bajista como el video ¿Cómo va Miguel? ¿Cómo va Miguel? ¡Papá! ¡Papá! Gracias.